Si te lo perdiste en Antena 2 te lo contamos, el resumen de las primeras dos semanas de la Vuelta a España en 1 minuto y 40 segundos. 21 equipos partieron el pasado 22 de agosto desde Puerto Banus Marbella con destino Madrid en la edición número 75 de la Ronda Ibérica. En la previa todos esperaban ver el duelo de los escarabajos, Froome contra Nairo, pero nunca sucedió. El británico se retiró de la carrera en la etapa 12 después de una fractura navicular y Nairo se enfermó en la etapa 11. Otro de los favoritos, el italiano Vincenzo Nibali, fue descalificado por trampa. El tiburón se cayó en la segunda etapa y aprovechó el impulso de su carro para alcanzar el pelotón. Pero no todo ha sido malo en la vuelta. El colombiano Esteban Chávez se vistió de superhéroe y conquistó la roja. Superchavito asumió el liderato de la carrera en la segunda etapa, pero lo perdió en la quinta. Lo recuperó en la sexta y una vez más lo soltó en la novena ante Tom Dumoulin. El holandés terminó la primera semana como líder de la vuelta con 57 segundos de ventaja sobre Purito Rodríguez. Llegó la segunda semana y con ella a la montaña, terreno para los colombianos. Pero no, Nairo llegó enfermo y Chavito sin equipo. Por eso, los europeos aprovecharon el papayazo y se encaramaron en la clasificación general. Fabio Aru conquistó la montaña y se vistió de rojo durante cuatro días, pero no pudo aguantar el ataque del español Joaquín Purito Rodríguez, quien finalizó como líder en la segunda semana. Ya pasaron 15 etapas, más de 2.000 kilómetros y todo te lo contamos por www.antenados.com.co y por twitter arroba antenados rcn.